El día del desastre de Chernobyl Estamos sobre la ruta que antes llevaba de Kiev a Chernobyl. Hoy esta ruta tiene una barrera. No se puede pasar. Aquí está la zona de exclusión. Estamos a 30 kilómetros del reactor de Chernobyl. La zona de exclusión. Por detrás de esta barrera está el horror. A la 1.30 de la madrugada del 26 de abril de 1986 cambió el mundo. El futuro mostró su peor rostro. Una catástrofe de nuevo tipo se había presentado en sociedad ante el planeta. Un desastre nuclear. A diferencia de un terremoto o una inundación o un tornado, la naturaleza no está preparada para un desastre nuclear. Por eso las consecuencias aún hoy están en el aire, en la tierra, en la gente que aquí vive y en los que van a nacer. Ironicamente, una prueba de seguridad fue lo que hizo explotar el maldito reactor número 4. ¿Por qué crees que una situación como esta puede suceder? Porque, en general, la gente sabe muy poco de eso. Y el personal, el que trabajaba en el aire, muy poco conocía sobre el aspecto de estos aparatos. Yo pensaba que estos avarios son oportunos. ¿Por qué? Bueno, primero, porque yo trabajaba física y de la seguridad. Y, segundo, yo sabía que los beneficios hay en este reacción. Especialmente en el sistema de seguridad y de la seguridad. Yo pensaba que los beneficios tienen que arruinados en 1984, para que regresara a reconstruir el sistema de seguridad. Lo que aún no saben lo todos. Creo que su opinión es diferente. En el resto de撤canó, el aprobador de la centralidad de Chernobyl. Briucanov estaba preso, nunca se han liked. Uno, lo que me puedo decir, es que lo mismo me condenó, fue una nueva creación de la construcción. Es decir, que no es una nueva creación. En 1986, Ucrania integraba la Unión Soviética. En 1991, se independizó. Ni el Estado Soviético ni el gobierno ucraniano dieron nunca una versión oficial de la tragedia. Oficialmente, murieron 31 personas, pero el gobierno ucraniano estima que fueron más de 15.000. Tampoco se conocen los alcances reales de la nube tóxica que después de la explosión avanzó sobre Rusia, Bielorrusia, Suecia y Alemania. Mucho menos, se sabe cuántas personas tienen al día de hoy su vida arruinada por tumores provocados por la radiación. No podemos cerrar el libro sobre la radiación chernobyl. Debemos dejarlo abierto porque estamos mirando las nextas ventas de cánceres que se presentan. ¿Crees que ya hemos visto todas las consecuencias de la radiación chernobyl? La investigación de la radiación 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 es 1.250.000 niños. Los niños eran niños y hasta 18 años. en el momento de la situación. En la noche, en este momento, me quedé en la ciudad de Pripyat, en 3 kilómetros de desbordé el reacción. La ciudad de Pripyat es una ciudad completa y absolutamente abandonada. Nadie vive allí, nadie pudo quedarse allí. Solamente quedan los restos de lo que fue la explosión de Chernobyl. Pripyat era la ciudad vecina a la central de Chernobyl. Todos sus habitantes fueron evacuados. Ellos dirán que van a ir por 3 días solo, pero nunca volverán aquí y nunca volverán. Cuidado, внимание, уважаемые товарищи! Gordia coros d'avario, narodos diputados, op queen, que en la ciudad de Chernobyl aterat stoppi en los últimos años, en la década de la ciudad de Madrid, El símbolo de la hoja y el martillo, el símbolo soviético, iba a engalanar esta avenida de Pripyat en la manifestación del 1 de mayo de 1986. Tres días antes, estalló Chernobyl. Veinte años después, Ucrania es una nación capitalista y todos aquellos símbolos del poder soviético han sido prolijamente desmantelados. Algunos, sin embargo, quedaron en pie. En Pripyat, a cinco kilómetros de Chernobyl, vivían los trabajadores de la central nuclear y su familia. Esta es la ciudad de Pripyat que estamos visitando, y esta es una ciudad muerta, porque la gente ha sido evacuada aquí un poco después del accidente, en Chernobyl, y 20 años después del accidente, esto es lo que vemos ahora. Es deserciado, es todavía ininhabitable, y será inhabitable durante miles y miles de años. Cada paso por Pripyat permite hallar radiactividad y restos de lo que fue aquella vida. Una inmensa ironía, este parque de diversiones nunca pudo ser utilizado por los chicos de Pripyat. Iba a ser inaugurado solo cuatro días después de que estallara el reactor nuclear de Chernobyl. Hasta un jardín de infantes funciona como un rastro del espanto. Si no alcanzaba con la crueldad que significa una explosión nuclear en una central atómica que obliga a evacuar a un pueblo, fíjense esto. Esto es una de las máscaras que se usó hace 20 años para cubrir a alguno de los chicos que tenía que ser evacuado de aquí. A esos chicos les dijeron que solamente se iban a ir por tres días. Nunca más pudieron volver. Ahora, su vida quedó aquí, intacta. Las aldeas vecinas a Pripyat fueron evacuadas. Algunas, incluso, tuvieron un destino trágico. Esta aldea se llamaba Copayí. Tal era el nivel de radiación que se encontró aquí, que debió ser sepultada con tierra. Aquí vivían mil personas. No quedó un solo rastro. De hecho, no podemos nosotros internarnos más que esto, porque la radiación sigue siendo excesivamente alta. Otras, habitadas por miles de campesinos, hoy apenas cuentan con algunas decenas de ancianos solitarios. María es una de ellas. Nos muestra su casa. ¿Cuántas personas vivían aquí antes del accidente, en este vecino? No, no sé siquiera. No sé siquiera. ¿Y ahora? 37 kilómetros. ¿Cuándo fueron evacuadas de aquí? 24 de mayo. ¿Te dijeron que se iban a evacuar de aquí solo dos o tres días? En tres días, me dijo. Vengan a tres días. Apenas pudo, María volvió a sus manzanas y a sus animales. Dinaida tampoco duda. ¿Dinaida tampoco duda? Aquí. ¿Cómo es? 90 ya es tres años. ¿Tienes miedo sobre la radiación de Ternoble? No, creo que en nuestra lógica está. En la lógica está todavía. Las reacciones ante una catástrofe nunca vista siempre son distintas. Hay gente como Zinaida y María que volvieron para quedarse. Otros se fueron para nunca volver. Juliana vivía en Yotomi, a pocos kilómetros de Chernobyl. Vino a la Argentina luego de aquella tragedia. Yo salí a la ciudad para pasear con mi hija que recién nació. Y yo miraba a la calle y no había nadie. Me llama la atención por qué estoy sola en la calle. Y por qué era, porque no tenía radio en este momento y no escuché nada. Pero la radio, a la gente, después yo saía, y la radio avisó muy breve, muy breve, por esta noticia muy corta, pero entendieron todo, que pasó algo grave. Alina también recuerda a esto. Siempre acuerdo como estaba este día. Porque trabajamos y cuando salió el sol, abajo, arriba el sol y abajo como nublado, así. Y no podemos respirar. Una hora de la calle, que fue lo que fue. Así que este problema está con nosotros, infortunadamente, por un muy largo tiempo. Gracias. 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 Gracias.